La verdad es que ya llevo tres días entrenando con el grupo, la verdad es que estoy muy contento, la adaptación ha sido bastante rápida y bastante buena y sí, como has dicho, con muchas ganas de que llegue la fin de semana, de poder competir, también es lo que todos los padres tenemos y muchas gracias, muchas gracias. Rubén. Buenos días. Sí, yo siempre cuando la gente me ha hablado de las medidas, para mí era la primera opción y la verdad es que ha sido un poco complicado, pero ya las medidas que han avanzado mucho y han peleado para que estar aquí, y yo también por mi lado tenía mucha ganas de estar aquí, y si pudés venir, porque también me han hablado muy bien del club, y entonces yo tenía mucha ganas de estar aquí.